Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de la entrevista de CNN Chile. La economía está convertida en el centro de preocupaciones en el país y hoy quisimos tener a una voz, tal vez algunas veces disidente, tal vez algunas veces cuestionada, pese a sus tremendas credenciales académicas que incluyen incluso ser premio nacional, entre otras cosas. Formado en la Universidad de Chicago, pero no es precisamente un Chicago Boy, Ricardo French Davis. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto de estar acá. ¿Cuántas veces lo han vetado para estar en el Banco Central a usted? Bueno, las veces que estuve bien dispuesto fue un par de veces y la primera vez en que yo dije que no porque mi nombramiento lo firmaba el general Pinochet. Era de las negociaciones, concertación, dictadura y entonces llegué a uno de los dos concertacionistas y no me dio el estómago para que lo firmara. Pero entendía que alguien tenía que ir y ahí propuse mi alternativa y él entró y tuvimos dos estupendos consejeros en el Banco Central y Chile le dé mucho a lo que hicieron ese Banco Central en los primeros siete u ocho años de democracia. Usted pasó por la Universidad de Chicago, fue uno de los lugares donde se formó. ¿Qué opinión tiene de lo que han hecho los Chicago Boys en la economía chilena? Bueno, muy crítico de las reformas tan fundamentalistas. Esta creencia ferviente en que el mercado soluciona todo, un mercado liberalizado de regulaciones públicas y en que se inicia en una sociedad con desigualdad. Y eso acentúa las desigualdades. Todas las sociedades desarrolladas que tienen mucha más equidad que Chile han tenido estados que han hecho selección, diferenciación entre pymes y regiones rurales y urbanos, etc. Según la etnia también, la etnia desjuarnecida, de ayudarlas a que se incorporen. Y las políticas en que hubo gente de Harvard también en MIT, en las políticas de la dictadura, se equivocaron de plano. Y entregaron un país a la democracia en el año 90 con enorme desigualdad en comparación a la que habían recibido en los 70, el 70, el 73. Ustedes se equivocaron, pero la concertación, de la cual usted es demócrata cristiano, mantuvo en gran parte esas políticas y se mantuvieron cifras de crecimiento, por lo menos por algún tiempo, la década de los 90, muy buenas para Chile. En realidad no se mantuvo, sino que se pasó, porque la dictadura tuvo años de 10% y tuvo años de menos 15% y menos 17%. Y hay una mala costumbre de mirar los últimos dos años de la dictadura, que fueron los años de recuperación de la crisis de la deuda que golpeó a toda América Latina. Pero si uno mira un año más atrás, dos años atrás, llega a tasas de crecimiento promedio de la dictadura de 2,9% por año. Esos fueron sus récordes de 16 años. Los primeros nueve años de democracia fue 7,1%. En la dictadura crecían mucho más lento que los países desarrollados. No estamos, lo que se llama, convergiendo al desarrollo, estamos divergiendo. En los primeros nueve años de democracia, crecemos tres veces más rápido que los europeos y que Estados Unidos. Nuestro per cápita, 5 y tanto por ciento versus 1 y tanto por ciento. Eso no es el mismo modelo, no es. Pero no es una revolución de borrón y cuenta nueva. Y ahí está el mensaje de la campaña del no y de la elección presidencial del presidente Elwin de continuidad con cambio. Se nos dijo en ese momento, se dijo que Chile va a ser un país desarrollado en el 2000, se dijo que en el 2010, se dijo que en el 2020, como el arco iris, que uno se acerca y no llega nunca. ¿Realmente estamos en camino al desarrollo o eso es sencillamente una especie de pensamiento mágico de los chilenos? Así como mencionaba en la dictadura, nos alejamos del desarrollo. O sea, estuvimos más abajo, más lejos de Estados Unidos, de Alemania y Francia. En el 90-98 nos acercamos. ¿Pero a cuánto nos acercamos? A 30%. 30% no es el desarrollo. Y después hemos seguido progresando los años siguientes, los siguientes 15 años, de dos gobiernos de la concertación y un gobierno de derecha. Acortamos un poquito más de estarse, pero mucho más lento, muy lento. Y yo enfatizo mucho en que no me ponga el mismo saco a la dictadura, a los primeros nueve años de democracia y a los 15 años siguientes. Hablemos de esa diferencia entre los primeros nueve años de democracia y los 15 años siguientes. ¿Qué ha faltado para mantener ritmos de crecimiento similares a los que se dieron en la década del 90? Primero, hay cosas que funcionan durante cierto tiempo y hay que irle metiendo ingredientes adicionales. Sea un hogar, una empresa, un país. Lo hemos dicho anteriormente, nos dormimos los laureles. Se pensó, timón fijo y basta. En algunas cosas, timón fijo. Uno, el tema de desarrollo productivo. Cuando uno está cuatro, cinco, seis años sacándole el juzgo a lo que tiene. Eso fue en los primeros nueve años de democracia. Tiene que irle metiendo ingredientes adicionales de cosas estructurales que faltaban. Por ejemplo, mercados capitales. Se dice, Chile tiene un mercado profundo, profundamente desigual. ¿Cuál es el rol ahí de las pymes? ¿A qué tasa de interés tienen acceso? Tazas promedio de interés de crédito, chico y mediano. 20 o 30% al año. Eso es usurero. Es destructor del desarrollo productivo. Teníamos que corregir eso. Irle metiendo ingredientes día a día porque esas cosas no se hacen de un día a otro. ¿Pero ese es problema del sistema bancario? ¿Es problema de un banco del Estado que debería cumplir esa función y no la cumple? El banco del Estado ha cumplido una función, pero el banco del Estado es un séptimo del sistema bancario. El banco del Estado tiene mucho más acceso a las pequeñas y medianas empresas, pero también a algún grado el banco del Estado se adhería a las tasas relativamente altas. ¿Pero no es lógico que los bancos privados vayan donde tienen el mejor negocio, donde pueden prestar más seguro y a los demás les presten a tasas lo más altas que puedan? ¿No es un negocio? Uno esperaría que las cosas sean así y por eso lo que uno tiene que hacer es cambiar las condiciones del mercado. Y ahí están las regulaciones, las instituciones que se crean, las normas de cómo uno cambia las rentabilidades, las rentabilidades relativas. La fuerza con que ponga los fondos de garantía, y estas cosas se pueden hacer. Las hizo el Estados Unidos después de la recesión de los 30. Creó el Small Business Administration, que todavía existe. Jugó un papel muy importante de meter el ingrediente en el mercado de capitales para small business, pequeñas empresas. En Estados Unidos se supone el campeón de la economía de mercado. Eso lo hizo con Roosevelt y sigue vigente todavía. Jugó un papel de nuevo en la crisis del 2008 y 2009 en Estados Unidos, ya en escalita menor. Esas cosas nos quedamos dormidos. En lugar de seguirle empujando, hubo empujes muy interesantes, el 90, 91, 92, fortalecimiento del Banco Estado. Ciertas regulaciones, el mercado de capital empezó a comprar algunos bonos de empresas medianas, unas poquititas, pero habían cambios. Y esas cosas en el 97, 98, 99 se empezaron a identificar. Esta combinación de continuidad y cambio, el cambio fuerte en los primeros años, fue debilitándose y continuidad fue tomando más fuerza. Este, la complacencia con lo que se hacía. Y nunca hay que ser complaciente. Y hay dos cambios rectos y contra grandes de los, comienzo a los 90, que tiene que ver con el Banco Central y la coordinación Banco Central con Hacienda. Banco Central y Hacienda, los primeros 6 o 7 años, había Banco Central autónomo, no actuó autónomamente. Dijo, los dos somos dos cabezas, tenemos que actuar unidos. Y actuaron día a día unidos. Cosas que hicieron, manejo cambiario. Esencial en una economía que está, la dictadura nos dejó abierta al mundo. Esencial, ¿qué pasa con el tipo de cambio? 700 pesos o 430 pesos. En los últimos 15 años hemos tenido tipos de cambio, 760, 600, 450, 430, pobres pymes. ¿No tiene que ser el mercado el que libremente fije ese tipo de circunstancias, por ejemplo, la tasa de cambio? Eso es lo que lo ha hecho el mercado. Y es bueno para la economía que tengamos 760 y después 430, y uno diría, no, eso es bueno para los especuladores. No es bueno para los emprendedores en el desarrollo productivo. Cuando se habla de regulaciones, inmediatamente se dice, eso le va a quitar músculo a los emprendedores, va a ser más difícil, por ejemplo, que los empresarios tengan la confianza para invertir, que es de lo que se está hablando hoy día, cómo se recupera la confianza de los empresarios. ¿Esas regulaciones no afectan la confianza empresarial y no afectan la inversión? Yo creo que son amigables con el emprendimiento. Las regulaciones inteligentes, ¿cierto? No controla tontas y locas como en algunos países de la región, ¿cierto? Y en Chile en los años pasados. Las regulaciones son para que las fuerzas estructurales productivas estén funcionando y no se las coman las infladas y las desinfladas. Porque con el tipo de cambio libre teníamos inflada y desinflada el comercio exterior. Con un mercado de capitales sin regulaciones contracíclicas, tenemos inflada el crédito y después vienen las cerrazones de los bancos. ¿Y a quién afectan eso más intensamente? ¿A la empresa fuerte o a las pequeñas y medianas y a las nacientes? Afecta mucho más fuertemente a las nacientes. Hay trabajos muy interesantes como muestran que estas infladas y aceleradas son una fuente de dejar a la economía estructuralmente con más desigualdad. Lo que tenemos que meterle al mercado, meterle que si el mercado sea creciente más igualitario. ¿Cómo es en las economías desarrolladas? Hablando del mercado, este es un sistema que al menos en teoría se basa en el libre mercado, la libre competencia entre los actores. ¿Tenemos libre competencia, libre mercado real en las principales áreas en Chile? Tenemos mercados normalmente tripólicos o cuatripólicos o duopólicos, ¿cierto? Y por eso es tan importante la regulación de la competencia. Y que ha sido débil. Sabemos por los frutos, por los frutos los conoceréis. Por las farmacias, por los pollos. Las farmacias y los pollos, ¿cierto? Y en alguna entidad de otra naturaleza en que ha habido infracciones a la libre competencia. Ahora, en general, en Chile la lógica ha sido decir, hay que permitir que haya más concentración, incluso prácticamente monopolios, como el caso del mercado aéreo, porque es una forma de que las empresas puedan crecer y puedan competir afuera. ¿Es una buena política? Es cierto. La economía a escala, o sea que para producir en volumen alto, es muy clave para poder producir a costos competitivos. Por eso, si uno tiene monopolios o duopolios, tiene que tener regulación también estricta. No es necesariamente partir las empresas, ¿cierto? Sería difícil. Estados Unidos se está dando el lujo en los bancos, de decir, no pueden crecer tanto, esto es demasiado grande para quebrar, entonces no quiero que sea tan grande. Y Estados Unidos está partiendo. Y en el pasado lo que hizo es que los bancos no podían ser bancos nacionales, eran bancos regionales. Y parte del problema de los últimos 10 o 15 años en el sistema bancario estadounidense es que se permitió que se transformara en bancos nacionales y entonces crecieron tremendamente. Con regulación débil. Se está regulado lo que hacían dentro de las paredes y los bancos hacían muchas cosas fuera de las paredes. Y un mercado pequeño como Chile, ¿puede aceptar por este tema de tener que competir afuera monopolios, por ejemplo, o oligopolios en mercados importantes? Yo creo que sí, que es ineludible, pero tenemos que ponerle al lado regulación muy estricta, más eficaz que la que hemos tenido, no comprable, no tomable o capturable por los intereses, no puede ser el que venga de la empresa después a regularse y viceversa. Muy malo esto que van de un lado a otro cuando uno es fiscalizador y el otro ejecutor. Esta puerta giratoria, muchas veces antes de fiscalizador y fiscalizado. Y eso pasó mucho en los últimos 15 años. No fue hacia el comienzo. Se fue acostumbrando, como quiera natural, hacer eso. Y hay que desacostumbrarse a muy malas costumbres que tomamos y que son parte de la indignación de la gente. Vamos a hablar más de eso a la vuelta de esta pausa. Seguimos conversando con Ricardo French Davis después de una pausa en CNN Chile. Estamos de vuelta para conversar con Ricardo French Davis. Dejábamos establecido el tema de la desigualdad, de la concentración de la riqueza. Hay un estudio de tres economistas de la Universidad de Chile, López, Figueroa y Gutiérrez, que llegan a la conclusión de que el 1% más rico del país es dueño del 30%. No solamente eso, que el 0,1% es dueño del 17,6% del total de la riqueza nacional. Más que una desigualdad, ¿hay una concentración absoluta en un grupo muy pequeño de personas? Sí, la desigualdad indudablemente que es muy intensa en Chile y no es una escala de una mitad versus la otra mitad o del 20% versus el 80%, sino que hay una curvita muy empinada hacia el 1%, hacia el 0,1%. Quien dice, bueno, 1% es un 1%, pero son 80.000 miembros de la Fuerza de Trabajo. O sea, no son 10 personas, ¿cierto? Pero hay una concentración fuerte. Ahora, yo creo que es importante tomar conciencia de que esta no es una constante todo el tiempo. Algunos que dicen es que esto lo heredamos los españoles. Desde los españoles hemos tenido altibajos. La desigualdad del año 70 o 73 era muy inferior a la que teníamos el año 89 al terminar la dictadura. La desigualdad del 97 era un poco menor. Habíamos mejorado algo la distribución entre el 90 y el 97. Crecimos y agrandamos la torta mejorando a 80%, 85% de la población, más rápido que el 15%. Posteriormente, en parte asociado a estos ciclos económicos, en estos ciclos económicos hay algunas personas que ganan mucha plata y muchos que pierden algo de su riqueza o de su ingreso, su oportunidad de empleo. Y esos son golpes que hay gente con patrimonio más alto. Después viene la recuperación y nos volvemos a lo de antes a menos que hagamos cosas especiales. Y eso especial lo tenemos que hacer en funcionamiento de la economía y en funcionamiento de la macro para que nos sembremos crisis cada 3, 4 o 8, 10 años. Y los impuestos en Chile, ¿colaboran efectivamente el 0,1%, el 0,01% paga impuestos altos en Chile? Muy colabora y poco. Es interesante que la distribución del ingreso antes, está en ese estudio también, o otro estudio de los mismos traductores. La distribución del ingreso antes y después del sistema tributario es bastante parecida en Chile. Uno va a Estados Unidos y el sistema tributario mejora mucho la distribución del ingreso. No solo cómo se gasta, sino cómo se cobran los impuestos. Y en Alemania y Francia el sistema tributario es muy progresivo. O sea, distribuye mucho. Distribuyen el gasto social y también distribuyen en la tributación. En Chile teníamos esa grave deficiencia y por eso la reforma tributaria, la presidenta Bachelet, mejorar la distribución, la recaudación y hacerlo de manera progresiva. ¿Y cuánto efectivamente va a lograr con eso la reforma tributaria, tal como salió de la cocina del Congreso? Tal como salió con los tres, cuatro pifias que yo reitero que tiene. Reitero también que lo que salió es mejor que lo que teníamos el año 13. Y por lo tanto que recaudar o 3% o algo menos, pero lo hace de manera progresiva. ¿Por qué? Porque el impuesto a las utilidades de la empresa va a ser más elevado y ahí es donde está una parte de la concentración de la riqueza. ¿Hay alguna forma de lograr que efectivamente ese pequeño grupo de personas pague más impuestos sin afectar, por ejemplo, el pago que hacen las pymes o sin afectar otros factores distintos de la economía? Con los tratamientos especiales para las pymes y que en la reforma tributaria van algunos tratamientos especiales para su proceso de inversión. Hay un trato tributario para empresas a cierto nivel, yo estoy en desacuerdo donde se puso el corte, se puso incluyendo algunos que son de muy alto ingreso, pero en lo grueso tiene un componente pro-pymes, la reforma tributaria. Pero hay que hacer cosas adicionales, y antes mencionábamos lo de la reforma del mercado de capitales. Hay que meterle fuerza a una reforma del mercado de capitales para que en 5, 10 años, a partir del día, día cero, hagamos una diferencia en el acceso al mercado de capitales para los que tienen buenas ideas, no son hijos de ricos, y que el mercado de capitales no es amigable con ellos. Es un enemigo de los emprendedores sin patrimonio, y es un enemigo de las pymes, el mercado de capitales que tenemos. Hoy en Chile hay una mirada generalizada de decir, y voy a hacer un discurso tal vez un poco lineal, pero para que se entienda, hubo problemas en las reformas, las reformas crearon inestabilidad, crearon desconfianza, se está creciendo poco, como se está creciendo poco no está la plata para las reformas que se habían comprometido. ¿Coincide en líneas generales con ese diagnóstico? Con varios de los elementos, pero con calificativos. Yo creo que es bueno mirar en los alrededores, no es echarle la culpa al empederado, ¿cierto? Pero América Latina va a crecer menos que Chile durante el año 2015. O sea, hay un problema de la región, con pifias compartidas. Política cambiaria, cuenta de capitales abierta, muy abierta para los flujos volátiles, especulativos, muy abierta. Brasil, Colombia, Perú menos, Chile, México, todos compartieron errores en la política cambiaria, errores en la cuenta de capitales, excesivas importaciones, desaliento de las exportaciones durante los últimos 10 años. Salvo el 2008 y el 2009 que nos golpeó la crisis. Pero antes de eso y después de eso, compartimos las pifias. Tenemos que corregir ellos, América Latina y Chile eso. Pero en Chile, dentro de las virtudes que tiene Chile, que son mejores que el conjunto de América Latina, somos, yo creo, mejor que México, mejor que Colombia, mejor que Perú, mejor que Brasil. Y por eso vamos a crecer 2,5 en lugar de 1%. Tenemos nuestras virtudes, no hay que tirarnos al suelo los chilenos. Tenemos muchos elementos para salir para adelante, salir bien. La discusión tributaria que fue tan desinformada. Mi énfasis, ¿cuánto sabe la gente de que la reforma tributaria es progresista? De que, claro, una persona de clase media o pobre va a pagar más por algunas bebidas analcohólicas o alcohólicas. Pero eso es un pichintún de la recaudación. El impuesto fuerte es a la utilidad de las empresas, que tiene efecto. El que paga impuestos tiene menos plata para invertir. Es ineludible. Algunos van a comer menos, pero otros van a invertir menos. Si es que no hacemos las otras cosas, mercado de capitales, política de cambiaria, cuesta de capitales, etc. Ok, y en la actual circunstancia, ¿hay que apretarse el cinturón? ¿Eso es lo que viene de aquí en adelante, por ejemplo, en términos del presupuesto del próximo año? Yo digo, yo digo más esto, hay el fondo de las reformas, o sea, la reforma tributaria, no hay que echarla para atrás, hay que echarla un poquito para adelante. Lo que yo he transmitido, los empresarios tan complicados toman el canal de renta tributaria, o el otro, elimínese el de renta tributaria. Porque es hacer una fuente de reducción de impuestos, ilusión. Les simplificamos, no tienen que hacer ingeniería, se queden en el sistema estándar para las empresas medianas y grandes. Muy sencillo. Ojalá que se eliminara ese canal que quedó en la cocina, esa noche. No debería haber quedado. Y en el tema de apretarse el cinturón, ¿es el momento efectivamente de gastar menos? Ahí está el elemento de, no es de tener reforma, sino que cuál es la secuencia de los gastos. Y yo creo que muy fuertemente es que en el Chile del 14 y el 15 se habían desatado las aspiraciones en todo tipo de cosas. Como que todo era posible. Y eso, con o sin crecimiento de 3, 4, 5%, no era posible. Y por eso se decía que estos son, el país no lo va a poder transformar en un día, o en un año, o en cuatro años. Es un proceso largo. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de todo lo que sea repartida de platas, sin contraparte de ir transformando el mundo productivo, la empleabilidad de la gente, su capacidad de insertarse en los mercados. Todo lo gastemos en mejorarle la empleabilidad a la gente. Eso va a ser una diferencia positiva en 3, 4, 5 o 10 años plazo. Si la gastamos en educación gratuita para todos, para todos, para todos. Los que sepan estudiar, los que quieren estudiar, no quieren estudiar. Aumento de las pensiones, asignaciones familiares, etc. Y no lo estamos haciendo en los policlínicos, en reducir las colas en los hospitales. En la capacitación laboral. Tenemos que gastar mucha energía y plata en capacitación laboral. Para los jóvenes que tuvieron mala educación y que van a vivir 40 años en el mercado laboral. La forma de mejorar de eso es capacitación laboral y que hay un mercado de capitales que está financiando a los que son capaces de emprender. Y entonces, ¿qué los van a contratar? Una, dos, tres, cinco, diez personas en su empresita. Van a tener la plata y van a tener una persona con herramientas mejores para insertarse. Gastar las platas, invertir en la construcción de un futuro incluyente. Finalmente, y muy brevemente porque estamos en el tiempo, ¿fue un mal ministro de Hacienda Alberto Arenas? ¿Fue un mal ministro de Hacienda Alberto Arenas? Complicado. Estoy contento del cambio. Ricardo Franchetavis, gracias por habernos acompañado esta noche en CNN. Mucho gusto. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en la entrevista de CNN Chile. Muy buenas noches.